Es decir, muchas gracias a todos por este recibimiento y la verdad que nunca era que te reciban así y siempre tienes la ilusión de volver a casa y sentir el cariño de la gente, pero bueno, este recibimiento ha sido con superior del que esperaban. Yo creo que el presidente lo explicábamos todos perfectamente no hace falta decir mucho más, como todos sabéis Acabé mi ciclo en Curuña Nunca sabía muy bien en los años anteriores nunca sabía si la posibilidad de volver a las palmas se podía dar Era todo muy difícil pero la realidad es que las circunstancias se han dado todo de una manera que al final estoy aquí Siempre tenía un poco quizás el miedo un poco la duda de si, bueno, vas para casa no sabe muy bien si la gente al final quiere que esté, que no esté Pero no sé si usted que después de ver el cariño de la gente todos los mensajes de apoyo, todos los medios pues eso ya te queda más claro, ¿no? Bueno, con respecto al amigo deportivo y al presidente pues fue todo muy fácil nosotros tuvimos un acercamiento nada más llegar de Curuña Hablábamos con él que venía de años muy difíciles allí quería parar un poco, reflexionar y después de tener una última reunión con él prácticamente era imposible decirle que no porque tiene una manera de hablar y de expresar lo que quiere que, bueno, nos quedó muy claro que realmente él o sí que quería que estuviese en el mundo deportivo, ¿no? Y bueno, pues todo se ha dado de una manera que al final todo se vio muy bien nosotros le pusimos también a expresir un poco de una manera muy sincera era muy transparente un modo de estar y la situación en la que estábamos y creo que no hubo muchos problemas para que todos estuviésemos contentos, ¿no? Agradecer también y pedir disculpas a todos los medios porque en estos días tampoco con todo este tema pues siempre tienes que esperar un poco para poder hablar y decir todas las cosas entonces no nos he incluido a todos como que quisiera y bueno, un poco más que decir no creo que para mí es un orgullo, es una ilusión estar aquí y en los últimos días pues se ha multiplicado todo eso lo viendo la respuesta a la gente y cuando un milloncillo lo que más deseo tiene es ver que la gente pues está contenta con uno y aquí estaremos ayudando en todo lo que pueda y haciendo todo lo posible para que a gente esté contenta con un con mi rendimiento, con mi comportamiento y darlo todo en estos últimos años pues para la Unión Deportiva, ¿no? es dar la gracia al presidente por todo lo que ha hecho especial felicidad y un honor para mí estar en esta mesa sentado junto a los maestros yo creo que es un detalle muy bonito y darle gracias a todo el mundo especialmente a todos que agradecer a todos que ha tenido parte del mundo y que creo yo estar aquí sentado junto con el presidente muchas gracias a todos y bueno si hay alguna pregunta o lo que sea antes de empezar antes de empezar el sujeto cuando un profesor porque lo que le gusta jugar al fútbol la mantiene hasta que se retire y no voy a decir nada de Juan Carlos que ustedes no se lo si acaso como persona que es extraordinario porque como futbolista no se puede decir nada es lo que acaba de decir maestro pero yo creo que el maestro es él y es una satisfacción para mí el estar aquí acompañando al presidente y a él en su presentación y un lujo con el Unión Deportiva de las Palmas disfrutar de Juan Carlos en estos años que le queden de pulgo y que toda la afición va a estar contenta con su rendimiento porque es un gran jugador nada, tenemos la pregunta buenos días Juan Carlos no te voy a dar la bienvenida porque cuando no viene a su casa como en este caso no hace falta hablarla te voy a preguntarte si te consideras un romántico quizás un bicho raro con tu edad y con toda tu trayectoria sin tener nada que demostrar lo más fácil de pisar hubiese sido para ti pues tener que ir tranquillito en casa viviendo y sin embargo como en el momento que te arriesgas volver al equipo de tu tierra ahí están siendo que te decían un romántico un bicho raro puede ser la verdad que sinceramente en ese sentido está claro ya habíamos muchos años jugando abundando con la presión siempre estará ahí y está claro que llegase ese momento donde incluso se planteaba un pensamiento cuando terminé en Coruña se me planteaba una serie de cosas una de las opciones a salir fuera ¿por qué? la verdad que cabe muy bien en ese día con ganas decidió jugando un buen año más ¿no? la otra opción sin duda era sencillo en España solo pasaba por estar en casa y en el evento deportivo ¿no? pues no sabes muy bien si eso se podía dar ¿no? y en ese tiempo donde se ponen a pensar un poco y reflexionas y cuando ves cómo ha sucedido pues dice mira tenés que agradecer jugando y si quieres estar en casa la única solución es la vida deportiva ¿no? solo faltaba saber si la vida deportiva pues quería que estuviese aquí y yo creo que al final todo se dio de una manera muy normal muy natural y bueno cuando las cosas se hacen así de esa manera natural muy normal pues uno pues aquí no necesito como decía antes de la llevada y por el deseo de 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 estar en equipo espero que por mi conducta por mi comportamiento por mi forma de ayudar por que se refleje esa ilusión que traigo y bueno estar aquí en la deportiva Juan Carlos hablando de ese sentimiento voy a hablar un poco de proyecto deportivo ¿qué es el proyecto deportiva con causer con pomo con mayor capacitado para la Celsus? ¿cómo te quiero preguntarle al presidente si se trata de la propuesta que está aquí deportiva? bueno en primer lugar de la distancia a ver es un poco la producción de crecimiento deportiva y tampoco tengo demasiado información como para poder hablar claramente de todo ¿no? si que es verdad que en los últimos años me he olvidado un cambio a positivo a bien y lo que sí te puedo decir una cosa que desde mi experiencia en el fútbol profesional en los últimos años han sido muy complicados para el fútbol español para muchísimos equipos es muy difícil convivir con la situación económica de todo el mundo que están pasando todos los clubes y es muy difícil para un club jugar en la línea de tengo que adaptarme a un presupuesto no puedo llegar a más pero necesito competir entonces es muy complicado ¿no? en ese sentido creo que la ley deportiva está intentando pues eso ¿no? hacer las cosas lo suficientemente bien jugando en esa línea sin pasarse para no tener problemas en el futuro pero siento consciente de la realidad que hay cosas que tienen que salir que no se puede hacer en ninguna locura en ningún momento porque al final eso te puede perjudicar ¿no? y con respecto a la plantilla como decía bueno hay muy buenos jugadores ¿no? para mí la ley deportiva de Bascualma en el pasado tuvo un mérito enorme meterse entre los seis primeros increíble creo que hoy en día como lo difícil en el fútbol lo competitivo que es como son las limitaciones que ha tenido en los últimos años llegar a este punto yo creo que tiene un mérito grande ¿no? vamos a ver si somos capaces de seguir dándole continuidad en estos años a ese proyecto y seguramente el presidente lo tiene más claro y luego acabo de llegar pero ayudar y aportar en todo el recuerdo bueno yo no voy a decir si he fichado al jugador más importante durante mi etapa como presidente pero de lo que no tengo ninguna duda es que he fichado al jugador más grande que podía fichar la Unión Deportiva Las Palmas en estos años desde que yo soy presidente no hemos tenido la posibilidad de fichar a un jugador con el curriculum que tiene Juan Carlos Valerón hablar de la valía de la grandeza de Valerón pues yo creo que sobra cada uno que que lo valore como quiera pero sin duda Juan Carlos es quien es y Valerón suena en el fútbol nacional y todavía hoy la gente cuando escucha ese nombre le sigue respetando eso significa algo y hoy nosotros como aficionados del Unión Deportiva de Las Palmas tenemos que estar contentos hoy es un día importante para nosotros poder contar con Juan Carlos no está al alcance de cualquier equipo Juan Carlos antebrajo de que tiene la posibilidad de salir fuera que la otra posibilidad era quedarse en el Unión Deportiva de Las Palmas pero no ha dicho que el Deportivo de La Coruña le ha seguido llamando todos los días varias veces al día para tratar de convencerle de que vuelva al Deportivo por lo tanto nosotros hoy tenemos que estar encantados hoy es un día grande y feliz para los aficionados del Unión Deportiva de Las Palmas contar con Valerón desgraciadamente pues no se puede fichar todos los días un jugador de Caribe Juan Carlos con tu fichaje por la Unión Deportiva de Las Palmas ve colmada tu inclusión de retirarte en tu tierra con el mismo mayor legislativo de la isla como ya sabéis mi futuro estaba un poco vinculado al club durante varios años entonces nunca sabes si se puede dar la situación de volver porque por eso no lo que sale fuera y no es tan fácil que se den las circunstancias idóneas para volver pero increíblemente se han dado esas circunstancias entonces evidentemente eso te da mucha felicidad porque estar en casa con mucha gente con la familia y encima un equipo de tu tierra el equipo que te dio la primera oportunidad para ser futbolista para ser futbolista evidente que a uno eso le llena de ilusión pero lo que creo es que esa ilusión que no lo tiene pues la gente lo pueda percibir ¿no? Juan Carlos aquí a la gente que duda por la edad no por el juego pero por la edad de 28 años ya han unido por todas las formas por un proyecto de ascender hay gente por lo mismo que sea que duda un poco a esa gente que le diría para convencerle de que Juan Carlos para el parerón pues va a ayudar en todo al equipo y por que irá ya bueno hasta los que no fui subido o sea o sea y bueno pero la verdad que vos lo estás allí y hasta los días de entrenar con la misma ilusión yo doy a Manuel Pablo con esa vez mi gran compañero decía que una de las claves cuando ya va cumpliendo años tener ganas de entrenar y esa sigue siendo la ilusión para todos los que estamos en ese en el campo no con el sí y tengo ganas de entrenar con el sí tengo ganas de querer estar ahí es evidente que no tienes las mismas fuerzas que antes pero sí que tiene todavía la fuerza para para seguir apostando cosas y ayudando y no solo te espero ¿no? un buen emprendimiento lo suficientemente bueno como para que la gente esté contenta el equipo el mister y todo Juan Carlos ¿qué es lo que te hizo integrar la brasa con el Deportivo de las Panas? ¿cómo te convenció en este caso el presidente y la Comisión Deportiva para que acepte la propuesta del equipo a Maribel? un poco lo que usted comentaba antes ¿no? se me planteaba varias situaciones cuando llegué aquí en el municipio grande con un primer acercamiento y la idea de salir fuera estaba bien teníamos que esperar un típico más también entonces nos planteamos en un momento determinado con mi hermano pues vamos a reunir con la palma vamos a hablar un poco en la situación en la que nosotros estamos y a ver que ellos también en el que hasta ese momento yo tampoco había dado un esguese no sabíamos lo que él había dado con mi hermano pero con mucho respeto también cuando nosotros le dimos tiempo para ellos nos dejaron un poquito tranquilos entonces la última reunión que tuvimos ahí me quedó claro que realmente el presidente quería y junto con todo la afición los mensajes de la afición a través de los medios que los medios para mí no no esa manera de 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 entender que se dio una ilusión para todos que estuviese aquí pues terminó y bueno será que Dios quiere que quede aquí buenos días Juan Carlos he visto que te he puesto otra vez la que dice la amarilla quería saber que sensaciones tú le has tenido en ese punto ya que está yo creo que en este nuevo reconciliación lo llamanlo así que en invierno ya se vio algo con una ovación que te pintaron en realidad un día convenceremos a Silva para que de esta manera tan increíble para que lo de por ejemplo a ver es complicado bueno la camiseta la tuvimos otro día para grabar después con Patricio ahí y bueno un poco toda esta situación un poco la vive un poco con sorpresa con emoción con una ilusión porque hasta hace una semana si quiere no sabíamos bien lo que iba a hacer todo está yendo muy rápido no me esperaba que la gente tuviese esa reacción esta este reciclito es demasiado para mí yo creo pero entonces esas cosas te hacen y se impide muy bien muy contento ¿no? y yo creo que la mejor manera de agradecer a la gente y al club y a todo el mundo es pues entregarme al 100% a la gente deportiva todo lo que puedas no solo lo que voy a intentar hacer pero si va pues eso es eso yo te digo por experiencia nunca saben muy bien si las cosas se pueden dar si las circunstancias y yo en ese pueden dar ¿no? y nunca se sabe yo lo que puedo decir de eso no lo que decía aquí yo ya pensé que se podía dar esta situación porque no no sabes si las circunstancias de edad y se viente que cuando todo se da así ¿por qué? porque yo ya estoy aquí y aquí bueno le quería hacer una pregunta a Juan Carlos para el otro presidente del club a Juan Carlos preguntarle si se ha asomado a la puerta del estadio de la bocana de aquí porque hay muchísima gente en la cara que va a sentir ahora cuando salga y la decisión pues como lo veas como lo veas si se esperaba he dicho que te ha masiado para ti pero no hay presencia en este estadio una persona que se vea muy positivo y después el presidente ¿cómo van las gestiones para repatriar otro jugador muy querido aquí como es Ángel Nópez que lo que se ha ido hablando bueno lo que te decía un poco que el procedimiento todo es demasiado porque la verdad que siempre esperas que la gente esté contenta de que vuelva pero bueno ha sido todo muy increíble la atención de la gente el aficionado todo el mundo por la calle abajo del sur como estaba allí como bueno reía esa visión increíble no en un principio la presentación iba a ser creo que de otro lado tal porque ya veis que veníamos para ti y que tenía que salir fuera y tal y para mí ayer se ha platicado un poco un poco con mi mamá y lo venía un poco en el caso un poco de nebio es evidente ¿no? porque lleva mucho sangre y mucha experiencia pues siempre eh trabajamos con mucho cariño y mucho veneno bueno el caso de Ángel de su representante mágico llegaba no sé si habrá llegado ya llegaba ahora a mediodía y esta tarde ya está todo acordado esta tarde escribaremos el contrato lo haremos oficial y mañana presentaremos a mí Juan Carlos ¿qué te hizo dudar a la mediodía de Portilla no me dijiste que dudaste un poquito y al presidente que nos diga dos palabras con mucho para conocer a Juan Carlos Valerano bueno yo te voy a decir una cosa yo siempre que Juan Carlos ha venido a Gran Canaria a jugar contra el Deportivo de las Palmas con el Deportivo de la Coruña y creo que no sé si alguna vez vino con la Selección Española siempre lo corría en la zona electoral y le decía no sé si lo recuerdas Juan Carlos que guardara los últimos años para el Deportivo de las Palmas cada vez que me he interesado con Juan Carlos Valerano desde que yo soy presidente de la Unión Deportivo de las Palmas le he pedido siempre lo mismo de sus últimos años se lo dedicará a la Unión Deportivo de las Palmas por lo tanto fue darle continuidad a lo que cada vez que lo veía le venía diciendo ¿no? 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 Sí un poco lo que te comentaba antes sobre todo era bueno salía de de Comuña y tenía fuerza para seguir guardando pero realmente no sabía bueno sería buena idea ¿no? volver a casa no sabe muy bien si la gente realmente iba a tener o que le iba a ilusionar que estuviese aquí sobre todo pensando un poco que bueno ya que es 28 años ya está llegando al final entonces siempre no sé si realmente la gente no sé no sé no sé no sé